mi gente llamamos un rico pastelón de berenjena miren voy a pelar mi berenjena y la voy a poner a sacochar con poquita sal ya está rico 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 mire mi gente aquí está la berenjena ya pelada la tuve que cambiar de olla porque la otra me resultó muy chiquita y está un poquito también pero ahorita cuando hierva mire echarle poquita sal ok ok así estamos miren mi gente aquí tengo ya mi berenjena mire lista mire la regamos así señor mire tengo aquí carne molida a mí me ponemos carne molida bastante carne molida mi gente dejamos la carne molida es un pastelón de berenjena mire mi gente después le echamos un poquito de salsa ragú de la original de la que ustedes quieran no mucho sino como un poquito así le agregamos así y luego le echamos queso parmesano y luego le ponemos otra capa de berenjena por encima miren mi gente ya que le he hecho la segunda capa miren le echamos poquito ragú no una cantidad enorme la verdad se lo aconsejo le echamos ragú poquita y luego vamos a echarle otra capa de queso parmesano ragú pues no mucho porque a mí tampoco me gusta mucho porque después mire pero eso sabe rico mi gente mire entonces echamos que eso más que eso parmesano miren el queso aquí parmesano ya lo ponemos a 350 grados como por 25 minutos o media hora y así ustedes quieren cuando lo saquen vuelven le echan queso parmesano y vuelven y la ponen otra vez pero yo nada más les recomiendo que el mamá le echan una pastilla lista para el horno como por lista como por media hora o 25 minutos a 350 grados miren mi gente un rico pastelón de berenjena que rico cocinando con leti y miren mi gente miren que lindo pero mi pastel de berenjena está rico mi gente no lo parto ni nada ahora porque usted sabe que hay que esperar a que esté poco frío porque si no pues se vuelve un mariquete pero les recomiendo esto cocinando con leti ay que rico